¿Qué es la central campesina carvenista? Pues bien, para la central campesina carvenista se han conjugado un conjunto de factores que nos están colocando como país en una circunstancia inédita de crisis agroalimentaria y social con la cual vamos a terminar el 2012 y vamos a empezar el 2012. Esta situación se genera con la pérdida de más de 2.5 millones de hectáreas de cultivos de granos básicos particularmente maíz en el altiplano, en el norte y en el sur sureste del país por la sequía, por las heladas y por las inundaciones. Frente a esta circunstancia en la que ya estamos notando, se ven los incrementos en los precios de los alimentos particularmente en la tortilla, que está llegando en algunos lugares a precios hasta de los 18 por kilogramo 18 pesos por kilogramo, donde estamos viendo también la escasez, no solamente el alto precio sino también la escasez de alimentos. La central campesina carvenista el día de hoy le hace un llamado nuevamente con toda responsabilidad y con urgencia al presidente de la república, al secretario de agricultura y a los gobernadores para que se pueda conformar un grupo de diálogo y acuerdo al más alto nivel que involucre a las instancias de gobierno y desde luego a los actores productivos, tanto del sector privado como del sector social para poder encontrar un acuerdo que nos permita garantizar el derecho humano a la alimentación y encontrar las medidas que el Estado mexicano debe aplicar para enfrentar esta contingencia agroalimentaria y social que vive en México. El fundamento para este llamado que hace la central campesina carvenista está considerado en todo el contexto que les acabo de mencionar, pero también fundamentado en el artículo 4º de nuestra constitución y en la fracción 20 del artículo 27 que establecen el derecho a la alimentación para todos los mexicanos y la obligación del Estado mexicano para garantizar este derecho, así también como la obligación tomando en cuenta que la producción, la comercialización y el abasto de alimentos son actividades consideradas de interés público y que el gobierno tiene la obligación de aplicar medidas para enfrentar este problema. un servidor bajo una decisión de nuestra Comisión Política de la Central Campesina Cardenista al igual que otras compañeras y compañeros, acudiremos a la Comisión de Servicios Electorales del Partido de la Revolución Democrática para registrar mi candidatura a la Diputación Federal o del PRD, haciendo votos para que las instancias de este partido, después de la pre-campaña que habrá que iniciarse el día 15 de diciembre y que terminará el 15 de febrero, pues pueda definir la aceptación de nuestra intención y que podamos ser candidatos y que podamos con el voto de los ciudadanos de la sociedad rural y urbana, pues acceder al Congreso en la próxima legislatura. Bueno, pues es cuanto y agradezco mucho, estamos a sus órdenes, si hay alguna pregunta. Bueno, pues completamente con la parte que tiene que ver con las afectaciones de la sequía, se habla de todos los estados del centro norte del país, incluso del sur sureste, y no solamente para el año 2012, sino que se está teniendo un pronóstico que el año 2013 y 2014 vamos a tener las mismas condiciones climatológicas. Va a proceder la parte del cambio climático y si hacemos un poco de historia, pues prácticamente desde el 2009 comenzamos con esta situación de las sequías, que en un primer momento el gobierno federal llamó a típicas o coyunturales, pero ya vemos que ahorita pues prácticamente estos fenómenos se están estableciendo, están marcando ya un contexto en términos de que están sucediendo cosas que prácticamente antes del 2009 no se tenían previstas de esta manera. Las afectaciones, efectivamente, cuando se habla de 2.5 millones de hectáreas, pues estamos hablando con daño total, ese es el problema fuerte. Tan solo en Chihuahua, que produce alrededor de 60.000 toneladas de frijol, principalmente claro, ahorita la producción del estado está sobre 5.000 toneladas. En el caso de Zacatecas, que es el principal productor a nivel nacional del país, en el caso del frijol, de 300.000 toneladas, pues se está estimando que lleguemos, si acaso, a las 60.000 toneladas. Es decir, vamos a tener una producción en este grano de aproximadamente el 25% de lo que representa la producción nacional, es decir, sobre los 200.000 toneladas. Ese 25% nos va a representar entre 180.000 a 200.000 toneladas con todos los estados productores. Tenemos ese problema fuerte, porque ahí principalmente es donde tenemos el problema de las sequías. Y bueno, desafortunadamente no llegó la helada, se pudo levantar esta parte, pero tenemos ese problema muy fuerte. Y prácticamente son todos los estados del norte del país, en la cuestión de heladas y del cerdo, ya estamos hablando aquí en el estado de México. Y lo que estaría para perderse es lo de riego, el ciclo otoño-invierno, aunque es mucho más pequeño que el ciclo primavera-verano, pero el otoño-invierno es el que está en riesgo. Se habla, y lógicamente, por los pronósticos, que en los primeros meses, enero y febrero del año 2012, se tendrán fuertes heladas en Durango, en el sur de Sinaloa, en Chihuahua, aunque bueno, pues aquí tenemos que reconocer que no afectaría cultivos como maíz y frijol, porque son de otro ciclo, son del ciclo primavera-verano. Principalmente afectaría los riegos otra vez de Sinaloa y el ciclo otoño-invierno. Gracias por ver el video.